40 y 20 40 y 20 40 y 20 Quien no ha cantado esa canción alguna vez Es que hace algunos años era muy normal que las parejas con diferencia de edad Siempre fuera el hombre el mayor que la jovencita Hasta que varias celebrities, entre ellas Demi Moore, Madonna E incluso en nuestro escenario local La mismísima Sigrid Alegría Empezaron a presentar con orgullo a sus llamados Toy Boys Pero esta tendencia no es exclusiva del mundo de las celebridades Miren que según las estadísticas del INE Entre el 2005 y el 2014 En Chile se duplicaron los matrimonios entre parejas Donde la mujer es 6 años o más mayor que el hombre ¿Qué les parece? ¿Y a qué creen que se debe esta tendencia? ¿Creen que tiene algo que ver con el empoderamiento femenino? Yo no sé Y aunque la cifra aún no supera a la de los hombres con mujeres varios años menor Las gráficas muestran que el aumento ha sido notable Mientras en 2005 solo se efectuaron 1043 matrimonios en que el hombre era menor que su mujer En 2015 esta cifra aumentó a 2588 y sumando Y si bien hace algunos años el envejecimiento femenino representaba algo negativo Que la mujer perdía sus atributos mientras el hombre con los años ganaba madurez, experiencia y se ponía más sexy Hoy eso está totalmente out Miren que las mujeres han demostrado que a los 40 también están en su mejor momento Y para Pilar Jarpa este es el motivo de que hombres más jóvenes las busquen Bien, bien Me gusta la experiencia Busquen que la mujer tenga más experiencia Yo creo Pero cuéntenos ¿A qué creen que se debe este cambio en la tendencia? ¿Ustedes han estado con un hombre menor alguna vez? Espero que no escuchen los gritos de Paulina Rojas cuando estamos viendo las notas Porque realmente se reiría mucho Pero responde la pregunta que hizo la Pauli ¿Cuál hizo? Ah ¿Ustedes han estado con un hombre menor? Yo tengo una teoría, o sea, porque me la han dicho Y de verdad de repente No, dicen que bueno estar con una mujer y no una cabra chica retamborea ¿Cachai? Ah, un hombre menor Ah, bueno, eso es muy seria Sí, pero de repente las cabras de su edad son más tontitas todavía Son como medias En cambio uno ya no pesca, yo no pesco nada Yo ya no peleo, yo ya no me enrollo A mí me da todo lo mismo No, yo creo que No lo quiero pasar bien A ver, yo creo que las señoras que son bien también Inmaduras Señoras Y celópatas, no sé Hay de todo y no depende de la edad Ponte tú, yo tengo 25 y yo soy súper relajada en las relaciones amorosas Amorosa Amorosa Oye, tenemos un gráfico, mire, mire, mire Acá en la tercera sale Matrimonios en que ellos son menores El hombre de 15 a 19 años La mujer entre 25 a 29 15 a 19 años no será muy poco, digo yo No, pero en el fondo es una relación 44% Después De 30 Ah, número de matrimonios, 44 matrimonios De 30 a 34, 12 matrimonios De 35 a 39, 3 matrimonios Tati, expliquemos que ese gráfico habla de hombres entre 15 a 19 años que se casan con mujeres que tienen la edad al lado De 15 años a 39 años De 15 a 19 era la primera cifra Eso era mucho dinero Pero esto a nivel mundial Perfecto Muy bien, muchas gracias Mike O sea, son relaciones como Ya, mira, los hombres Pero se van un poco rápido De 30 a 34 años Edad de mujeres de 40 a 44 347 matrimonios De 45 a 49 87 De 50 a 54 18 De 55 a 59 10 De 60 a 64 3 De 65 a 69 1 ¿Qué será ese 1? ¿Qué gana esa 1? Pero ese mundial no es chileno Yo creo que es chileno Oye, ¿y por qué ahora se habrán alzado esta estadística? ¿Sabes qué? Yo concuerdo, Cami, un poco con lo que dice la cata De repente, a ver, mujeres a la edad de la cata por lo general Porque acá no vamos a hablar de casos específicos Vamos a hablar de la generalidad Estoy hablando de mujeres sobre 40 No te rías Mujeres sobre 40 Claramente que son menos enrolladas Son independientes ¿Sabes qué? No, porque son independientes Tienen su mundo Tienen su círculo En el fondo lo que quieren es disfrutar Disfrutar la vida Disfrutar la cama Gozar Y eso, cabro de 25, también es lo que quieren Generalmente uno a los 40 ya No quiere gozar Ya tenés hijos Ya te separaste Ya hay más desenvuelta en la cama Ya está ahí como solucionada también Está ahí solucionada económicamente Como que uno ya está ahí buscando otras cosas Está ahí más resueltas Está ahí buscando otras cosas Resueltas, ¿cachai? ¿Qué busca ahí eso? ¿Qué busca una mujer de 40? Es que yo no busco Hay que un gallo de 28 años No, yo no lo busco No, pero es que a mí me pasan cosas con Porque yo, la mayoría de mis amigos son mucho menores que yo Y es verdad Mis círculos sociales son todos mucho más chicos que yo Es verdad que Entonces yo no me junto con gente de mi edad, ¿cachai? Es verdad que te hacen sentir más joven Más joviada Que yo siempre me he sentido una pendeja ¿Cachai? No necesito que haya alguien menor para sentirte Es que ese no es mi rollo Y yo creo que también por eso Mi círculo social es menor que yo Porque yo siempre me... A ver, soy súper deportista Hago deportes de gente muy chica Y mi círculo social es de gallos jóvenes, ¿cachai? Y de deportes que te mantienen muy ágil y vivo y juventud Si la juventud va acá No va en la edad Hoy me hubiese avisado antes Cuando tan cansada Llegó un tuit Veamos Vamos a leer este Twitter Dice Sandra Figueroa Mi marido tiene 27 y yo 36 Con casi dos añitos juntos y una bebé en camino Felices Es lo mejor que me ha pasado Muchas gracias Sandra por contarnos tu experiencia Claro, tiene cerca de 10 años de diferencia Y ya están con una guaguita Yo creo que los están... Yo creo que no hay una regla Sino que es tan específico cada caso Y yo creo que tiene que ver también lo que dice la Cata Sus hijos ya están grandes La Cata hace deporte también Que siempre... O sea, hace harto deporte Y además deportes que son con gente más joven No tengo idea Tus círculos así Yo tengo amigos en la nieve de 18 hasta 60 años, ¿cachai? Y no es un tema a la edad Nunca lo ha sido para ninguno de nosotros Nosotros nos encontramos en, no sé, en pistas y en cancha Y pa, y no... No es tema, ¿cachai? ¿Sabes qué? Yo voy más allá O sea, yo creo que todo pasa ¿Por qué han subido las estadísticas, los números y todo eso? Porque hoy en día la mujer se está empoderando más ¿No? Les dan lo mismo las críticas No sé, yo creo que antes no se atrevía la mujer a andar con alguien más joven Porque iban a decir Oye, ¿qué onda? El gallo anda por la plata con la vieja No sé, cosas así ¿Para qué andar con cosas? Pero yo creo que hoy en día la mujer está tan segura Tan clara de lo que ella quiere Y lleva y lo hace No sé, yo creo que hoy en día la mujer se está empoderando más joven